Este martes Felipe VI, rey de España, entregará a su hija Leonor, princesa de Asturias, el collar de la insignia Orden del Toysón de Oro. La insignia es la más alta distinción que concede su majestad, a quien le fue entregada por su padre, Juan Carlos I, cuando el entonces príncipe de Asturias tenía 15 años. La princesa Leonor ya había recibido este reconocimiento en su décimo cumpleaños, el 30 de octubre de 2015, pero aún estaba pendiente su imposición. Este día 30, coincidiendo con el 50 aniversario de su padre, la princesa de Asturias se iniciará en sus labores institucionales como heredera. La entrega coincide con la publicación de un vídeo que la Casa Real ha difundido mostrando el día a día de la familia. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Mmm, qué rico! Hoy no hace un día un poco más soleado, pero la lluvia nos viene muy bien. Me queda... No sé, lo tengo que mirar. Uy, qué rico, se va haciendo el... Bueno. Sofía. Uy, está caliente. Pero sopla, Leonor, hija. Leonor. ¿Y qué tiene que poner el vídeo? ¿Lo has visto? Esto es complicado, transmitir las emociones ahí en el escenario. Imagínate, los actores que lo tienen que hacer siempre. ¡Komyle! ¡Bueno! ¡Komyle! Gracias.